¿Qué es lo que tiene que hacer un archivo? ¿Qué va a obtener? ¿Qué vamos a obtener siendo un archivo que utiliza web semántica? Lo primero, estamos abiertos a todo el mundo y yo creo que es el objetivo, o uno de los objetivos que tiene, quizás más el que está dedicado a bienes culturales, pero también, ¿por qué no?, con la nueva ley de transparencia y con todo este movimiento y esta corriente de transparencia que tenemos también el administrativo, ¿no? Al final queremos saber qué pasa con la información que tiene nuestra administración. Segundo, que es extensible, que es reutilizable, yo creo que la palabra reutilizable, que en un principio había perdido valor, ahora lo gana muchísimo, sobre todo quizás por las restricciones presupuestarias que tienen los organismos y las entidades. Entonces, la reutilización nos suena ahora todo fantástico y la verdad es que lo es. El multidioma, lo podemos ver en estas mismas jornadas y en general, yo creo que el multidioma ya está a la orden del día y hay que manejar los términos ya no referenciados por un idioma, sino por todos los que nos relacionamos los humanos. Reducen la redundancia de la información, yo creo que esto es interesante, estamos saturados, muchas veces buscas en Internet y estás saturado de la misma información, lo ideal sería que estuviera la información exacta, la concreta, la más completa, en un único punto, aunque ese único punto fuera una reunión de muchos, pero te gustaría que estuviera en un único sitio y que la información fuera cierta. Eso es lo que es reducir la redundancia, que no haya 20 versiones de lo mismo, sino una única y verdadera, completa.